Vamos a ver, aquí ando donde he venido, miren como se ven allá los cerritos, miren como se ven los cerritos, miren, miren, allá se ven, miren como se ven las montañas, aquí cerquita por donde yo ando, miren, miren, aquí vamos a entrar a una tiendita, ¿qué vamos a comprar aquí? Ropita de niños, pero no hay música, porque cuando hay música, Hola, porque cuando hay música, pues no, no podemos, este, se oye, sí, ah, mira, mira, miren qué bonito vestido, ay no, Dios mío, a mí no me gusta venir a las tiendas, porque todo se me antoja, miren cuánta ropa, miren, ay, pero aquí hay música, sí, miren, miren cuánta ropa, miren, y a mí se me antoja a comprar, Yo cuando entro a una tienda, todo me gusta, me quisiera llevar todo, miren, miren, ay, qué bonito este vestido, miren, pero, ay, no venimos por vestido, miren, miren qué fresco, ay, pero no venimos por vestido, miren este, qué bonito, ay, qué bonito esto, y qué barato está, seis, siete dólares, wow, Ay, a mí me encantan así, sí, miren, está bonito, a ver qué size es, XL, XL, un cabal, me queda a mí, porque a mí no me gustan apretadas, mira, ay, yo me lo voy a llevar, pero voy a ver si hay otro color, sí, miren, le digo que, no, yo para esto, si soy bien, bien, ay, pero aquí hay música, así le voy a bajar el volumen, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!